En una de las salas del museo de En una de las salas del museo de la Basílica de Guadalupe tenemos este retablo de la Virgen Santísima de Guadalupe con apariciones realizadas por Miguel Cabrera, todo esto en el siglo XVIII. Las apariciones, las imágenes de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe de Miguel Cabrera se descubrieron que eran cuadradas y no ovaladas como está aquí en este retablo. Así que se sustituyeron por unas copias porque las otras se restauraron y se pusieron como estaban originalmente cuadradas, pero no se quiso tener este retablo mutilado. Así que se hicieron estas copias para que todo el retablo luciera como original. Así como los óvalos se le pusieron unas copias para no quedar mutilado este retablo, el centro con la imagen de la Virgen de Guadalupe es totalmente original. Y si se fijan ustedes está lleno de flores porque en estas copias se manifestaba de alguna forma el momento de la aparición de la Virgen de Guadalupe, como todos sabemos a través de la tradición oral, fue a través de estas flores que surgieron, que nacieron en la tierra muerta del Tepeyac. Ahí surgió la vida y son parte de la señal. Es una imagen dentro de estas flores, es una imagen florida de la verdad de Dios.